Buenos días, mi nombre es Tarla Barrantes, yo soy pediatra aquí en el Hospital Escalante Pradilla y de parte del servicio de pediatría y de la dirección del hospital queremos hacerles llegar un llamado de atención ya que estamos muy preocupados por lo lleno, completamente lleno, que tenemos los servicios de salud actualmente. Y por parte del servicio de pediatría queremos contarles cómo ha estado la situación, principalmente desde nosotros que vemos presiden nacidos y niños en pediatría, ahora menores de 12 años. Estamos durante toda la pandemia, hemos estado luchando con las mamás que vienen embarazadas y que vienen a tener bebé estando COVID positivas. Entonces han sido muchísimos los casos, digamos casi 50, son muchísimos los riesgos que nos vamos a enfrentar, verá, con estos niños. Y últimamente, no solo los que llegan a tener ya niños que son de 9 meses, sino también niños prematuros. Las mamás están contagiando durante el embarazo y tienen síntomas muy severos. Incluso son mamás que tienen que recibir ventilación asistida, son mamás que llegan con embarazos muy tempranos, de 6, 7 meses. Y esto va a conllevar muchísimo el riesgo, porque los bebés tienen que nacer antes de tiempo ante la situación de la mamá y todos los riesgos que traen, verá, y las consecuencias que traen el nacer un niño prematuro. Muchos de estos incluso se tienen que trasladar a hospitales centrales. Y además, el mismo hecho de que tanto la mamá como el niño tenga, bueno, o que la mamá tenga COVID positivo, esto va a crear que este niño tenga que estar aislado, no va a recibir las visitas con cualquier otro niño, la mamá no puede estar en contacto con él, e incluso se atrasan situaciones muy importantes para el niño, como lo que es la lactancia materna y el contacto con los familiares. Entonces, no es simplemente llegar, tener bebé, como no, o sea, el hecho de estar COVID positivo, incluso con síntomas o sin síntomas, va a conllevar muchísimas consecuencias a nivel aquí del hospital. Y para la mamá también, o sea, recordemos que durante el embarazo, hay mucho más riesgo de contagiar enfermedades, de contraer enfermedades. Entonces, es lo que hemos estado viendo últimamente, que se ha habido un aumento importantísimo. Desde el otro punto de vista, los niños que se pueden ir con la mamá para la casa, también van a tener mayor riesgo de, no le podemos dar un seguimiento normal a estos niños, no es el seguimiento de van a los tres días a leváis, o vienen a la clínica de lactancia, porque la mamá está positiva. Entonces, esos niños, los tamizajes, hay que incluso coordinarles para que le dan el tamizaje, el talón en la casa. Si tienen alguna duda, pregunta, o demás, es mucho más complicado que puedan comunicarse, ¿verdad? O llevar a los niños a los centros de salud. Esto hace que las hospitalizaciones se prolonguen mucho más, porque si es un niño que, por ejemplo, hay que controlar que está dictérico, o sea, amarillo, o que está perdiendo mucho peso, no podemos darle salida y un seguimiento más cercano como los hijos de mamás no contagiados. Entonces, son muchísimas las consecuencias que nos llevan el hecho de que la mamá esté contagiada. Y por otro lado, los niños de pediatría, los niños más grandes, no los recién nacidos, también han llegado en muchísima más cantidad. Son niños que vienen por una infección urinaria o, por ejemplo, con una infección en la piel y que están positivos. Entonces, tienen que estar aislados. La mamá, solo una persona se puede quedar con él o con la niña en el aislamiento. No puedes salir de ahí durante toda la hospitalización. Se complican estudios. No se pueden hacer algunos estudios que en otras ocasiones serían mucho más fácil. Se atrasan muchísimo. Y además, últimamente estamos viendo niños que vienen ya con síntomas respiratorios por COVID. Entonces, ¿qué podemos hacer ante todo esto? O sea, la manera que podemos enfrentar esto actualmente es con la vacuna. Menores de 12 años no se pueden vacunar, pero mayores, embarazadas, dando de lactancia, sí, completamente aprobado la vacunación. Entonces, no hay excusas en este momento, ¿verdad?, de que no se pueden proteger los niños. O sea, la única manera y la herramienta que tenemos en este momento a nivel mundial es la vacuna. No hay ninguna otra cosa. Y el COVID es cierto. O sea, es algo que está pasando, algo que está llenando los centros de emergencias y los hospitalizados. Y no podemos seguirnos haciendo locos con esto. Si no nos vacunamos y no cerramos este círculo, va a seguir la pandemia por muchísimo tiempo más. Y las restricciones y todas las consecuencias que conlleva esto. Entonces, yo creo que es importante como Cantón, ¿verdad?, que tratemos de vacunarnos lo mayor cantidad posible y a nivel nacional para proteger a las embarazadas, proteger a los bebés recién nacidos y a los niños también en general, hasta que se puedan vacunar. Entonces, muchas gracias. Espero que cualquier duda, pregunta, si tienen dudas sobre la vacuna, nos pueden buscar a nosotros en pediatría o también en los centros de salud, en Evales, donde todos se van a estar anuentes a darles explicaciones e incentivarlos para vacunarse. Gracias. 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 Gracias.